Hola, bienvenida, bienvenido a Además Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de septiembre al domingo 2 de octubre del año 2016 Bueno, primeramente quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos angelicales al igual a quienes se han suscrito y se mantienen suscritos al canal de YouTube igual en Google y bueno a través de las diferentes redes sociales muchas gracias de corazón, nosotros podemos hacer la diferencia cambiando nuestro propio mundo por más pequeño que sea y nuestro entorno, haciéndolo positivo y creando nuestro mundo bello, vamos mejorando el mundo en general infinitas gracias también a quienes hayan comprado y conseguido ya mi libro Canalizando a los Ángeles, que es este de acá, lo puedes conseguir en cualquier parte del mundo y si tienes más interés, al final de este video hay la información acerca de este libro o donde dice mostrar más Bueno, todo eso es posible, Además Bienestar Holístico, muchas gracias y como sabes voy a empezar con las cartas de la Virgen María y luego me sigo con mis cartas que son estas de acá y escojo tres cartas, una para principios, una para mediados y una para el fin de semana y en esta ocasión decidí también incorporar las cartas del Oráculo de Arcángeles de Doreen Virtue que son estas de acá y esto con razón al 29 de septiembre que se conmemora o se festeja al Arcángel Miguel según la Iglesia Católica y hay algunas personas que toman esa fecha para festejar a todos los ángeles como denominación genérica o sea, con todas las jerarquías celestiales entonces bueno, todos los ángeles, arcángeles, denominaciones y demás querubis se les festeja el 29 de septiembre y el 2 de octubre festejamos a nuestro Ángel Guardián y bueno, como nuestro Ángel Guardián es nuestro custodio, amigo, compañero decidí utilizar las del Arcángel Miguel como mensaje de nuestro Ángel Guardián en relación al 2 de octubre y por último, como sabes, una carta adicional como mensaje adicional de todos los ángeles para todos nosotros en especial para quienes celebran algo por eso hay tantas cartas en esta ocasión, ahora acá y al igual, como sabes, bueno, doy las gracias por el mes que va finalizando si quieres acompañarme entonces bueno, decreto septiembre infinitas gracias por tus experiencias y doy la bienvenida al mes de octubre bienvenido eres octubre y lleno de gozo y de alegría te recibo entonces bueno, empecemos empiezo con las de la Virgen María y la carta que saco o que escojo es la carta indicada no puedes cometer error alguno si llegas a hacer estas lecturas por tu parte guíate por tu intuición entonces bueno, escojo esta carta como mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana y de ahí sigo con mis cartas que son estas de acá y escojo tres cartas una para mediados de la semana una para principios, mediados y fin de semana muy bien entonces igual escojo la carta que yo siento que es la carta indicada para el día lunes y martes para el miércoles y el jueves y para el viernes, sábado y domingo y antes de que empiezo a hacer estas lecturas armonizo las cartas y también pido que los mensajes angelicales se hagan presentes muy bien y de estas de acá como dije bueno, este es el mensaje de parte de los arcángeles en celebración a su día y bueno, de todos los ángeles y en especial bueno, la Iglesia Católica toma al arcángel Miguel como el príncipe de los arcángeles siendo el representante o el líder de la legión de arcángeles ¿no? del ejército de arcángeles bueno entonces ese es el mensaje de ellos el mensaje de nuestro ángel guardián va a ser este de acá igual es como una carta la que yo sienta que es la carta adecuada y por último de la sanación con ángeles para quienes festejan algo pero es un mensaje para todos nosotros pero en especial para quienes festejan algo muy bien es esta carta de acá vamos a hacer la lectura y la interpretación de las cartas y vamos a ver cómo se van ligando muy bien el mensaje de la Virgen María para esta semana es caring 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 significa que nos importa ¿no? que procuramos así se ve la carta y dice lo siguiente heaven cares for me and I keep my heart open to caring about myself others and the world el cielo me procura y mantengo mi corazón abierto para procurarme a mí mismo a los demás y al mundo entonces bueno es importante el procurarnos el querernos el que le demos la importancia suficiente a nosotros al mundo a la gente que nos rodea ¿no? entonces bueno ese es el mensaje de la Virgen María para el día lunes y martes la carta dice confianza nada más los voy a leer no voy a extenderme arcángel Ariel ayúdame a confiar en mí mismo en mí misma y en los demás confío en el proceso de la vida estoy segura estoy seguro soy una manifestación de Dios amén entonces bueno Ariel es el arcángel de la naturaleza y se dice que se le representa de hecho al principio del video está Gabriel pero es muy parecida a Ariel se le representa como una leona este femenina y de una manera femenina y se dice que es tan feroz como una leona que cuida a sus crías pero igual de tierna y amorosa ¿no? entonces bueno mantengamos nuestra confianza nuestra fe ¿no? de que todo está bien esto es para el día lunes y martes para el miércoles y el jueves maestros ascendidos dice lo siguiente arcángel metatrón yo metatrón al igual que otros maestros ascendidos y ángeles te apoyamos en tus tareas reconoce al gran maestro en ti bueno yo creo que se está ligando muy bien de hecho las tres cartas si tenemos confianza en nosotros mismos y en los demás y en el proceso de la vida y nos reconocemos como maestros y reconocemos que somos seres de luz y que somos luz con un cuerpo este pues estamos en el en el trayecto adecuado en el momento que tenemos duda que empezamos a tener emociones o pensamientos negativos pues bueno caemos o recaemos en el hábito en el cual fuimos mal educados entonces realmente es procurarnos y creer en nosotros y saber que todo está bien y reconocer al maestro que tenemos interiormente que somos cada uno de nosotros para el viernes sábado y domingo la carta miren que tal eres luz bueno yo creo que más claro ni el agua dice arcángel Uriel provienes de la luz de la fuente por lo mismo brilla con tu propia luz expándete no hay límite ni espacio ni tiempo brilla e ilumina bueno pues eso es lo que hace precisamente un maestro y miren numerológicamente el 29 de septiembre cuando se celebra Miguel o a todos los ángeles en numerología el 29 daría como resultado un 11 y en el mes de septiembre es un 9 entonces bueno el 11 representa el segundo maestro que es el maestro ascendido y el 9 representa el amor incondicional y el servicio entonces bueno aparte de la fecha como tal está muy ligado todo este asunto de que somos luz y de que somos maestros cada quien dentro de su trayecto y dentro de su vida es un maestro podemos estar aprendiendo constantemente de los demás y nadie es mejor o peor que alguien este y agradezco ahorita se me está ocurriendo este comentarios de que hay mucha gente que me da las gracias por los videos y que este me consideran un gran maestro me consideran este un guía o que tengo una gran luz y bueno agradezco los los comentarios y los halagos y no lo niego si es cierto tengo mucha luz pero también la tienen los demás y la tienes tú y la tenemos cada uno de nosotros entonces bueno es reconocer realmente que todos somos iguales que nadie es superior nadie es inferior todos tenemos estas capacidades todos tenemos la capacidad de brillar y de ser maestros y de tener la maestría de la vida entonces bueno yo creo que de eso se trata justamente estos videos de empoderarte y de decirte que tú puedes me recuerda un poquito a la gente que dice reza por mí por favor que bueno con mucho gusto lo hago pero reza tú por ti no tú tienes que hacer algo por ti o sea empezamos siempre por nosotros mismos yo cuando empecé con este proceso hace ocho años estuve en una crisis personal muy aguda y estaba buscando respuestas y así es como se fue dando este cambio al mundo holístico y la respuesta realmente están dentro de ti es como dice en mi página web las respuestas están dentro de nosotros entonces el viaje es interno muchas personas buscan un viaje externo de que se van a la India o no sé a ciertos lugares para tener un crecimiento espiritual y el viaje realmente es interno no importa donde te encuentres entonces bueno realmente ten confianza en ti en que eres un maestro o una maestra y de que eres luz muy bien para que no se llegue a extender más el mensaje de todos los ángeles es este de acá y dice gentleness amabilidad miren que tal y dice lo siguiente arcángel sandalfón be very gentle with yourself at this time surround yourself with gentle people situations and environments dice sé gentil o amable contigo mismo en este preciso momento rodéate de gente amable situaciones gentiles al igual que que el ambiente sea gentil y sea amoroso entonces bueno este creo que es muy claro y hay un dicho aquí en México que dice que lo amable lo gentil no ya ni me acuerdo como va no quita lo valiente creo que así va pero bueno noto que cada vez hay un poco más de agresividad en el medio ambiente no en si vas manejando si estás en el supermercado lo que fuera la gente ya no es tan amable como solía ser hay cierta agresividad hay cierto miedo hay cierta este apatía de la gente y desconfianza no volvemos a la confianza que está acá entonces bueno sea amable sea amable contigo empieza ya sabes primero contigo misma contigo mismo y luego con los demás no quita nada ser amable cuida tus palabras y y y y y y y gentil es una manera muy bella de 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 poder comunicarnos y somos luz al fin y al cabo entonces es realmente reconocernos como esos maestros gentiles amorosos ¿no? muy bien el mensaje de nuestro ángel guardián para todos nosotros no quiero levantarse la carta ahí está dice inocencia así se ve la carta y dice oración Dios y ángeles gracias por ayudarme a ver que todas sus cualidades de amor puro y luz se reflejan en mí y en los demás ayúdeme a abrazar mi inocencia para estar en paz bueno como ves se están ligando muy bien las cartas creo que no tengo que aunar mucho muchos comentarios y para finalizar para quienes celebran algo este muchas felicidades y bendiciones pero esta carta es para todos nosotros como mensaje adicional en especial para ellos dice cuidado del cuerpo y así se ve la carta muy bien bueno el cuidado del cuerpo pues tiene que ver con procurarnos hay veces que las personas están tan entradas en este mundo holístico espiritual que descuidan un poquito su cuerpo físico entonces bueno también es importante es el medio que tenemos de transportarnos de comunicarnos físicamente entonces bueno cuídate y procúrate tu cuerpo físico este que también es importante mantener ese balance creo que está muy muy claro creo que es una semana bellísima de trabajo interno de reconocernos como maestros como luz de brillar con nuestra inocencia del corazón de ser gentiles y amables de tener la confianza de nosotros mismos de procurarnos a nosotros y a los demás de hacer de este mundo un mundo mejor creo que realmente es muy claro el mensaje de todos los ángeles y arcángeles te deseo una muy bella semana hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté de la próxima ocasión de la próxima ocasión de la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!